Oye, papá, ¿a dónde fuiste? Jarrett, eres un T-Rex. La única forma de vencer los miedos es enfrentándolos con coraje. Vaya, vaya, ¿qué estamos esperando? De acuerdo, chico. Si quieres vencerlos, deberás hacerte más fuerte y valeroso. Distrayéndonos. Si quieres que te atrapemos, prepárate para lo que te espera. T-Rex. La Dino Aventura, solo en cines.